Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Si estás viendo este vídeo, lo más probable es que tengas internet de banda ancha. Sin embargo, hay muchos países que no tienen esta suerte, no solamente en países en vías de desarrollo, sino en muchas zonas de Europa, Estados Unidos o América Latina. Pues bien, con la idea de solucionar esto, nació el proyecto Starlink. Una red de satélites espaciales de la compañía SpaceX, querían llegar internet de alta velocidad a todo el planeta, y lo haría gracias a una megaconstelación de hasta 42.000 satélites. Sí, sí, 42.000 satélites. La compañía Dylan Musk ya tiene más de 1.600 satélites en nuestra órbita cercana y su servicio de internet puede ser adquirido en varios países por un coste de 499 dólares por la instalación y luego 99 dólares mensuales. Pero como ves, no solamente no es barato, sino que no se sabe qué tan viable sea, ya que la escala del proyecto ha traído preocupación a los astrónomos, que temen que los brillantes objetos interfieran con la vista de los telescopios. Pero eso tampoco es todo, ya que también temen los expertos en seguridad espacial, que no ven alegremente que haya tantos artefactos orbitando, pues aumentan la posibilidad de colisiones, y además, la cantidad de metal que se quema en nuestra atmósfera, cuando los satélites se sacan de órbita, puede ser contaminante. Entonces, ¿vale la pena Starlink? ¿Realmente es la solución al problema de conexión a internet en el mundo? Pues todo eso te lo estaré contando en este vídeo, así que no te despegues hasta el final. Y también recuerda suscribirte y darle a la campanita, si te mola todo el contenido científico y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO En enero de 2015, nació el plan inicial de SpaceX, para colocar unos 4.000 satélites en la órbita baja de la Tierra. Elon Musk aseguraba que era la reconstrucción del internet en el espacio. Las expectativas de la empresa rápidamente crecieron y quizás por la ambición de Musk de hacerse con el mercado trillonario de la conectividad a internet y así cumplir sus sueños de colonizar Marte. La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos, le dio permiso de hacer volar hasta 12.000 satélites, pero SpaceX ya ha pedido permiso para que sean unos 30.000 más. A la fecha del 5 de enero de este año, ya se habían lanzado 12.480 satélites con unos 4.900 activos. Y la versión actual del satélite, pesa unos 260 kilos y tiene el tamaño de una mesa. Ahora bien, la idea es que, en vez de enviar señal de internet a través de los cables eléctricos, Starlink transmita internet a través del vacío espacial, donde se mueve un 47 más rápido que los cables de fibra óptica. El internet satelital ya existente proviene de una nave a 36 kilómetros sobre la superficie, por lo que hay demoras significativas en la recepción y envío de datos. Los Starlink deberían llevar una mayor cantidad de información a cualquier punto del planeta, incluso en los océanos o en el Everest, en los lugares donde el cableado de fibra óptica no puede llegar o sería muy caro de instalar. Eso sí, la velocidad que hasta ahora se ha visto para los usuarios de Starlink está actualmente entre los 100 y 200 megabits por segundo, aunque el servicio se interrumpe fácilmente debido a que cualquier objeto, como un árbol o un edificio, hará que el internet se caiga. Y eso, SpaceX lo sabe, y lo planea solucionar con más satélites. Los usuarios de Starlink compran el kit, que incluye una antena, un router wifi, un trípode y cables, y según la compañía, una vez instalado, alcanzaría velocidades de descarga de 150 a 500 megabits por segundo. Y según Starlink, es ideal para pequeñas oficinas, tiendas y negocios, que normalmente requieren servicios de internet más potentes. Pero, aunque muchos usuarios han aplaudido el trabajo de ingeniería de SpaceX y lo sencillo que han hecho todo, el servicio, simplemente no es por ahora, lo suficientemente efectivo para competir con la fibra óptica. Es un internet rápido, sí, pero no es lo barato que más planeaba que sería, ni es lo suficientemente estable para todo tipo de usuarios. Ahora bien, más allá de hablar de su relación costo-beneficio, hablemos de su relación con la astronomía. Porque desde que los satélites despegaron, los científicos desde la Tierra se dieron cuenta de algo, son bastante brillantes, más de lo que se anticipaba. Y por ello, los investigadores entonces, se empezaron a preocupar por sus imágenes desde telescopios altamente sensibles, como el observatorio Vera Rubin, que debe estudiar con muchísimo detalle el universo a partir de este año. Y para la radioastronomía, los astrónomos también prevén algo de interferencia, debido a las antenas de Starlink. Y por ende, la Unión Astronómica Internacional, la IAU, expresó en junio de 2019, que las constelaciones de satélites artificiales pueden ser una amenaza para infraestructuras astronómicas importantes, por lo que hay que investigar profundamente sus consecuencias. Y este no es el único problema, ya que en septiembre de 2019, el satélite Aeolus de la NASA tuvo que hacer maniobras evasivas para no chocar contra Starlink 44, uno de los primeros satélites de la constelación. Y este hecho dejó entrever un problema aún mayor. Y es que Starlink representa el riesgo más importante de colisiones espaciales en la órbita baja. Y según modelos digitales, los satélites pasan a menos de un kilómetro de distancia de otros artefactos unas 1600 veces a la semana. Y eso sin contar todos los satélites que faltan. Pero por si fuera poco, otra preocupación se asoma en el horizonte, porque cuando los satélites dejen de dar servicio, deben quemarse en la atmósfera terrestre. Y esto es lo que se debe hacer para prevenir los escombros espaciales. Pero el problema es que tanta cantidad de metal quemado puede alterar la química atmosférica y generar consecuencias desconocidas. El investigador canadiense Aaron Bowley explicó que el aluminio de los satélites producirán óxido de aluminio, un óxido que afecta la capa de ozono y que reduce la capacidad de la atmósfera de reflejar calor. Según el experto, los humanos no somos conscientes de que, así como nuestro plástico ya ha generado un daño palpable en los océanos o nuestro carbón, ha generado el cambio climático, podemos contaminar la atmósfera. Entonces, ¿qué planea hacer SpaceX? Pues claramente trabajarán con agencias espaciales para mitigar el impacto del proyecto, tratando de disminuir la preocupación. Por ello, por ejemplo, ha hecho cambios en el diseño del satélite para que ya no sean tan brillantes. Pero lo cierto es que el número de satélites no planea ser disminuido y otras compañías privadas, como OneWeb, tampoco planean detenerse. Lo que está claro es que queda por ver si Starlink es realmente un proyecto viable, no solamente desde lo económico, sino también desde el punto de vista científico. Y mucho tendrán que ver en esto los entes regulatorios de los distintos países y también las organizaciones ambientales y la disposición de Musk y su empresa de reducir sus ambiciones. ¿Y tú? ¿Qué piensas que ocurrirá? ¿Crees que Starlink sea bueno para la humanidad? Pues déjame saber todo en tus comentarios. Los leo todos. Y no olvides suscribirte, dale a la campanita si te mola el contenido y también un buen like. Además, te dejo aquí otro vídeo que te va a encantar y mis otros dos canales. Y nada, recuerda que el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.